Y ex empleados de la Alcaldía del País Nal protestaron frente a la municipalidad para exigir el reinstalo de sus puestos de trabajo. De acuerdo con la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, esa situación se replica en diferentes municipalidades. Dijeron que a la fecha la entidad ha logrado la judicialización de 35 casos. Asesorado al compañero trabajador que ha decidido que lo indemnice. Entonces estamos asesorando para que le den la respectiva indemnización que realmente merece el trabajador municipal. Así que esas son como la fase en la cual hemos trabajado todo el mes de mayo y parte del mes de junio. Los procesos también son acompañados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.